Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano, para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Cohn en Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Moliere, ya dormí en colchón y ensamie. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón vos, siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa. Ya creí en los marcianos, ya fui obolacto vegetariano, sano fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos. Hice un curso de mitología pero de mí los dioses se reían orfebrería las alberras pando, y ritmología aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades y sé fácil las adversidades, y me compliqué en las niñedades. Y oigo una voz que dice con razón vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piel sin fui a ver al Dreamteam, y no hubo feeling me tatué al Che en una nalga, arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importó un bledo, de cosas y gente que ahora me dan miedo ayuné por causas al pedo. Ya me empaché con pollo al spiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui lambeta. Ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos, al lugar donde ahora trabajo y mi negajo cuenta a destajo. Que me porté bien y que armé relajo. Y oigo una voz que dice sin razón vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo.